¡Cóquen el galón! ¡Cóquen el galón! ¡Cóquen el galón! Señor, en los doy de gallos, orgullo de mi ciudad, juego con la resistencia luchada una vara popular. Recuerdo que de pequeño, lo que el barrio me enseñó, por seguir a gallos blancos sin importar que no sea campeón. ¿Por qué es tanta la locura que nos provoca esta camiseta? Que casi sin darnos cuenta, le dimos el corazón.